¡Hola, hola! ¿Cómo están? Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes con ustedes en vivo y en directo vía satélite desde Luce Instinium para vivir la gran final del Mundial de la FIFA 2022. Este partido no se lo pueden perder. Llamé titular de la selección portuguesa. Pepe trabajará en la defensa con Rubén Díaz. Rubén Neves. ¡Bruno Fernández! ¡El travesaño le dice que no! Parece que este es el fin de la jugada. ¡Se vio el disparo de Bruno! ¡Ale, son es el héroe! Intuyó dónde iba esa pelota y estuvo espectacular. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Bien la defensa, el cabezal! ¡Se viene el disparo de Bruno! ¡Se viene! ¡El gol del partido! ¡Lo han estado dominando! ¡La presión rindió su efecto! Bueno, la verdad que la presión estaba ya un poquito calentita con el equipo. Recibe la mancha, la puede definir. ¡Ahí está Bruno Fernández! ¡Ahí estaba el segundo gol! ¡Fue una atajada impresionante para aquella pelota. Para marcar más diferencias y cambia en este partido! Y este es el final del primer tiempo. ¡Nos ponemos las pilas! ¡Se juega ya la segunda parte de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA! ¡Nemes! ¡Nemes! ¡Bernardo Silva! ¡Pero no lo hace bien! ¡Por ahí va Danilo! ¡Fred! ¡Ora muy buen atapado del arquero! ¡Ojito! ¡Es Neymar quien la lleva! ¡Se escapa! ¡La tiene! ¡La va a hacer! ¡Está! ¡Gol! ¡Le quedó Servido! ¡El balón la mandó a guardar! ¡Después de una no! ¡Iba muy fuerte! ¡Iba al segundo palo! ¡El arquero da rebote! ¡Y aquellos que están despiertos! ¡Por si el arquero se le escapa! ¡O lo consiguen! ¡Y la mandan a guardar! ¡Ahí va Cristiano! ¡Oporturno y salvador el movimiento! ¡Hace una contra acá! ¡Los toman mal parados! ¡En esta los van a castigar! ¡Acá puede venir y se ponen arriba! ¡La atapa pero queda ahí! ¡Ahí está! ¡Esta no la iba a dejar pasar! ¡Después de una buena intervención del portero! ¡Ahí estuvo para empujar y definir! ¡Mano eh! ¡Hasta la atajó! Bueno, dio un pequeño rebote pero la culpa no fue de él, fue de sus compañeros que no estuvieron atentos y le marcaron tras el rebote. ¡Y le pega con un tubo! ¡Genial el tapadón de Alisson! ¡Tiene una gran oportunidad! ¿La aprovecha o no? ¡Tapa la pelota pero sigue el peligro! ¡Viene el arquero inicia! ¡Ahora la cualificación en la canarilla! ¡Al cor de la laria! ¡Y no! ¡Ahí se termina todo! ¡Ahí va Rondía! ¡Se viene el disparo de Bruno! ¡Ahí está! ¡Un gol que reanime esas fuerzas perdidas! ¡No empata el minuto después de haber recibido un gol! ¡En la pizarra la evidencia de este festival de goles! ¡Bien ahí! ¡Oh! ¡Buena atajada! Técnico que decide hacer una sustitución ¡Levanta la pelota! ¡Han dejado pasar una posibilidad! ¡Ahora la pelota saldrá desde el fondo! ¡En 10 minutos se termina todo! ¡Richard Lisson! ¡Aquí con este lo van a dar! ¡Gol! ¡Y se ponen arriba nomás! ¿Será esto definitivo? La verdad que esta final está siendo espectacular Se le está terminando el reloj este partido Se le está terminando La esperanza a Portugal para igualerlo Ley de la ventaja para Brasil Está reclamando compañía Por ahí va Bruno, que verás ¡No liquida! Lo vio al arquero adelantado y la quiso cucharear Habrá que practicar Ahí está el final del partido ¡Victoria para Brasil! Bueno señores Y yo pensaba que este partido terminaba en tablas Como se dice Con un resultado parejo Pero no La victoria llegó en los últimos instantes del partido Y ahora unos festejan Y los otros no Están más felices con la celebración Y no es para menos Mario Ahora esperan el trofeo Por cómo jugaron Fernando Esta victoria Es muy merecida Jamás lo van a olvidar Ahí está Lo que esperaban Y lo que han conseguido Lo ganaron a Copa del Mundo ¿Y cómo no se van a sacar fotos? Mírense esa canasta Mirá cómo festejan Ahí están Y se puede decir Locos de alegría Festejan a lo grande Y se lo merecen Del primero al último Del plantel y cuerpo técnico Se han esforzado muchísimo Para llegar acá Al final de la noche ¡Gracias!